Andale viejón, continuamos a modificar ese corredazo al compa Manolito Puro portazuelo viejón, ahí la va con todo respeto de parte de su compa La décima banda, y fierro, fierro pa'l portazuelo viejón Y dice más o menos Aquí me siento, yo gusto Me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo mi familia, por el portazuelo, yo soy Manuelito A qué buenas amistades, hice en el camino, pues soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis respetos para el chaparrito Ahí traigo mis bebés, son bien aguerridos, y para que sepan, traigo un buen equipo A qué buena villa, son como familia, así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis morales, no sabe tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme Tierra de Badiraguato, como es un buitaco Me ven por los sitios, me mirarán patrullando Ando trabajando, cosas del oficio Ahí traigo mis bebés, son bien aguerridos Y para que sepan, traigo un buen equipo A qué buena villa, son como familia, así yo los miro Lo ha sido viejones y quedamos Y para que sepan, traigo 2015 Gracias por ver el video